Santa Sede. Francisco habla sobre la bendición de los hijos en el programa Ave María. Durante el programa dirigido por Don Marco Moxa, capellán de la prisión de Padua, el Papa Francisco habló de la bendición que representan los hijos y citó el caso de la joven embarazada romana que murió por rechazar el tratamiento contra una enfermedad porque le habría impedido continuar con su embarazo. Un niño siempre es una bendición. Así lo afirma el Papa Francisco en el cuarto episodio de Ave María, programa creado en colaboración con el Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede que se emitió el martes 6 de noviembre en TV2000. Sin ternura, dice el Papa, no entiendes a una madre. Una madre es la única que puede entender a un niño porque lo conoce desnudo desde que está en su vientre y lo da a luz desnudo. María recibe desnudo a su hijo al pie de la cruz y lo cubre de nuevo. María, continúa, es una bendición para nosotros porque es la madre de nuestra desnudez. El pecado nos despoja, nos desnuda, nos cubre siempre. Concluyó el Papa.